El horario es domingo, lunes, martes y miércoles, abrimos de las 7 de la mañana a las 19 horas. Jueves, viernes y sábado de las 7 de la mañana a las 23 horas. Claro. Y ya con esta atención horaria, ¿se puede decir que es un horario ideal o antes de la pandemia abría hasta más tarde? No, no. Obviamente que no hay el ideal, pero bueno, trabajamos de alguna manera de acuerdo a lo que las normas o los decretos de necesidad que emite el gobierno nos permite trabajar. Obviamente la piazza siempre fue un bar donde no se caracterizó por el horario de cierre. O sea, hemos cerrado 2 o 3 de la mañana o hemos continuado y ya llegaba la nueva gente el día siguiente y todavía la piazza estaba abierta. Pero bueno, esas son épocas viejas. Eso quiere decir que afecta mucho perder este rango horario de las 23 hasta cuando sea el horario de cierre y normalmente. Sí, por supuesto. Se pierde mucho, pero bueno, nos acomodamos y tratamos de concentrar la mayor oferta de parte nuestra y siempre respetando todo el protocolo vigente para cuidar a nuestros clientes. Exactamente. Y justamente, ¿qué protocolos llevan a cabo? ¿Qué cuidados llevan a cabo? La gente tiene que ingresar con el barbijo. En cada puerta de ingreso hay un dispenser de alcohol. ¿En gel? No, alcohol del 70% donde se tiene que limpiar la mano. Hay una alfombrita que tiene alcohol también para limpiarse los pies. La moza trabaja con barbijo y antes de sentarse limpia y desinfecta la mesa y la silla cuando se retira con alcohol también al 70%. ¿Cómo es la actualidad de los bares? ¿La gente sigue eligiendo salir a comer o ha bajado mucho lo que es la cantidad de comensales? Creo que un poco bajó, pero cuando nos habilitan un poco más de horario a la piazza la gente siempre responde y viene bien. ¿Utilizaron sistema delivery anteriormente? No. Nosotros lo implementamos después de la segunda recesión, digamos, en cuanto al horario. ¿Y ha aportado una solución o no fue por ahí lo que se esperaba? No, yo, o sea, la piazza la gente no está acostumbrada a que trabaje con delivery. Creo que es por eso, por ahí no pide tanto, no tenemos un delivery importante, pero bueno, sirve para que los empleados sigan trabajando. Movemos un poco la cuestión y la caja, pero no nos sirve demasiado para las finanzas de la piazza café. ¿Qué medios de pago se utiliza acá en la piazza justamente? En la piazza hay todo tipo de medios de pago. Efectivos, plus pagos, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, canje. Se está utilizando lo que es billetera Santa Fe, ¿no? Sí, se usa mucho billetera Santa Fe. ¿Ha ayudado al incremento de personas? ¿Vos notás que lo usan mucho? Sí, no sé si tanto el incremento de personas, pero sí lo usan mucho para pagar. El incremento de personas por ahí no se pudo ver mucho porque venimos de casi un mes que cerrábamos a las 7 de la tarde, o sea, recién esta semana empezamos hasta las 23, jueves, viernes y sábado. Entonces, pero el delivery sí, trabaja mucho con billetera Santa Fe y bueno, la gente que viene a consumir también abona con billetera Santa Fe. ¿Y qué beneficio tiene aquí en el barrio billetera Santa Fe y qué días? No, son todos los días. Todos los días. Todos los días, en cualquier momento y para cualquier producto que la piazza se ofrezca. Un café a la comida de una mesa completa de 4 personas, que es lo que te permite hoy la restricción. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por este ratito para contarnos todo sobre el sector referido también a los nuevos horarios y demás. Muchísimas gracias a vos, al cable que me permite expresarme y quiero que la gente se quede tranquila que al venir a la piazza o a cualquier bar de San Carlos, todos respetamos el protocolo, todos nos atenemos a las medidas de seguridad que nos imponen y queremos que vengan tranquilos a consumir a este bar o a cualquier bar que van a estar seguros y protegidos.